¿Eres fan de Plantas vs Zombies? Pues el día de hoy te vengo a recomendar un mapa en el cual podremos jugar Planta vs Zombies en Minibor. Nada más al ingresar al mapa vamos a tener en el inventario un paquetito en el cual vamos a tener la posibilidad de que nos salga estos cuatro tipos de plantas. Las cuales vamos a tener que colocarlas para poder defender nuestra base de los Zombies. Vale, a ver. Ok, 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 ok. Ojo, cuidadito, 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 que se me lía, eh. Me puede tocar cualquiera de estos. Vamos a poner esto por aquí. Abrir. Vale. Uff. Que se me complica, se me complica, no, 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 no. Se va a complicar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, cálmense, calma, calma, calma. Como vimos, durante la partida nos va a tocar diferentes paquetitos con diferentes plantitas. Que, bueno, cada una de ellas cumplen con un tipo de ataque diferente. Por lo cual, tenemos que pensar muy bien en qué parte colocar las plantas para que, de esa manera, eliminar más rápido a los Zombies y que no lleguen a nuestra base. Ay, el niño, el zombie, el zombie niño. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Voy agarrando las monedas. Abrimos. Ok. Vale, defendiendo bien, defendiendo bien. Estoy durando mucho más que la partida anterior. Vamos, 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 plantitas. Ok. Abrimos esto. Vale, vamos a poner esto por acá. Otra planta por acá. Ay, Dios mío. Me olvidó que las cerezas explotan. Y si... ¡Oh! Ok. Entre más tiempo pase, van a ir apareciendo Zombies que van a estar mucho más chetados. Así que se va a ir complicando un poquito la partida mientras más tiempo pasemos con vida. Agarramos las monedas. ¿Qué es eso? ¡Oh, my God! Dios. Ok. Ok, 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 ok. Esto se... No, 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 no. Aquí. Dios, esto se complica. No, 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 no. A los gigantones, a los gigantones. ¡Ay, Dios mío! No, no, no puedo colocar una... Aquí, 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 aquí. Ok, 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 ok. Estoy a nadita, a nadita de perder. Estuve a punto de perder. Vale, aquí se me está liando. Se me está liando. ¿Qué es eso? ¡Lol! ¡Lol! ¡No! ¡Ay, los grandotes! ¡Ay, los grandotes! ¿No les están dando lo... Ah, sí, sí, creo que sí. No, me... Dios. No, los grandotes! Sin duda alguna, un mapa 100% recomendado. Déjame en los comentarios si eres Team Planta o Team Zombie. Recuerda seguir a MiniWorld en todas sus redes sociales, como también suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo video. ¡Adiós!